Ante la amenaza de la erupción del volcán Chaparrastique y otros fenómenos naturales que puedan ocurrir en el oriente del país, y en especial en Morazán, las autoridades ya han realizado evaluaciones de algunas instalaciones que puedan ser utilizadas como albergues, según expresó el gobernador suplente de este departamento, Miguel Guzmán. Estamos en una situación de alerta verde a nivel nacional, principalmente en la zona oriental, en razón de la situación que ha presentado en los últimos meses el volcán Chaparrastique. De hecho, la semana pasada hubo una segunda erupción de baja intensidad por parte del volcán, y eso nos indica que el volcán no está inactivo, se encuentra en actividad y que por lo tanto debemos estar lo más atentos posible de lo que pueda suceder. De hecho, cada día se presenta un número considerable de micro sismos en la zona volcánica. En razón de eso, como Ministerio de Gobernación y de manera particular la Dirección Nacional de Protección Civil, se ha dado la tarea a través de las comisiones departamentales a capacitar a las diferentes comisiones técnicos sectoriales, tanto de albergues como de logística, para poder tener el mayor conocimiento y la mayor destreza posible de activarse y actuar de forma inmediata ante una emergencia. Según informó el funcionario, tanto escuelas como otras instalaciones públicas con las que cuenta Morazán podrían ser utilizadas ante cualquier emergencia que garanticen salvaguardar la vida de la población. Se hizo una identificación a nivel departamental de los albergues, es decir, de la infraestructura que pueda servir como albergue. Sabemos que albergues propiamente dicho solamente hay dos a nivel nacional y están ubicados en la zona de Usulután, que son los mega albergues. Pero aparte de esa infraestructura, no tenemos otra infraestructura que tenga ese objetivo específico, más que los centros escolares, casas comunales, infraestructura propia, gubernamental. Entonces se echa mano de esta infraestructura. Ahora bien, no es toda la infraestructura de la cual se echa mano para hacer albergue. Previo tiene que pasar por una evaluación de parte del Ministerio de Salud, de parte de Protección Civil e incluso de la Policía Nacional Civil. Esta evaluación previa es para identificar si realmente esa infraestructura, su ubicación y las condiciones que tiene realmente son las más idóneas, las más propias para utilizarse en esta actividad como albergue. En ese sentido, en el departamento de Morazán, a nivel departamental, se han identificado alrededor de 50 infraestructuras que servirán como albergue o que pueden servir como albergue. En el caso del que estamos hablando de presentarse una emergencia con el Chaparra Stique, los principales albergues que se estarían utilizando serían los de la zona sur. Entendamos Jocoro, Divisadero, San Carlos, Gotera incluso. Entonces son las infraestructuras que ya han sido verificadas por salud, por Protección Civil y que no presentan ningún problema. Es decir, que cuentan con servicios sanitarios, que cuentan con agua, que cuentan con energía eléctrica, que cuentan con seguridad, que están ubicados en una zona segura. Con estas condiciones, entonces sí ya se declara una infraestructura como albergue. El departamento de Morazán ha sido propenso en los últimos años a los fenómenos naturales como agrietamientos de tierra, deslaves de cerros y hasta inundaciones, por lo que el sistema de protección civil de esta zona debe de estar preparado para responder oportunamente ante cualquier situación que se presente. Armando Reyes, Sol TV Noticias. 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 Armando Reyes, Sol TV Noticias.